Y si vas a salir de mi vida, solo te pido una cosa Una vez que te hayas ido y veas que estoy bien, no te atrevas a volver Porque hay tristeza en mi corazón, porque la odio y siento amor Dios mío dime que me pasa, si así es el odio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? Yo no sé ¿Sabes amor? Creo que esto de amarte nos trajo problemas Está bien, ya el mundo acabó, no sé quién tuvo la culpa, ¿fuiste tú o fui yo? Estoy confundido, confundido Te odio más que nunca y no sé vivir sin ti Corazón dime que sientes que no lo puedo entender Solo sé que hay dolor Te amo más, te odio y no sé cómo entender Por favor dime Dios mío que es lo que yo debo hacer No lo sé Si es amor Porque hay tristeza en mi corazón, porque la odio y siento amor Dios mío dime que me pasa, si así es el odio con tanto amor O será que he llegado a quererla más Porque hay tristeza en mi corazón, porque la odio y siento amor Dios mío dime que me pasa, si así es el odio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? Yo no sé Me enamoraste con cada palabra, me destruiste con cada acción Ve que sirve promesa mi nena, si no sabe cumplir con amor Y aunque no lo creas, te tocó la mejor versión de mi Esa que nadie la tuvo y que probablemente nadie la tendrá Sabes, se la dejaste difícil a la persona que quiera entrar en mi vida Por qué te cancelas, Rodolfo Guerrero Déjame, déjame en paz Y ya no quiero que vengas más He comprobado que hago mal Creyendo que puedes amar Solo me gustas, de mi amor abusas Y tu muñeco no quiero ser más Fingues quererte Fingues quererte Fingues amarme Para de esos provechos sacar Solo quiero que te vayas Solo quiero que me dejes Es mejor vivir así Mi amor, tú no mereces Solo quiero que te vayas Solo quiero que me dejes Porque ahora comprendí Porque ahora comprendí Que tú eres mi mala suerte Solo quiero que te vayas Solo quiero que me dejes Es mejor vivir así Mi amor, tú no lo mereces Solo quiero que te vayas Solo quiero que me dejes Porque ahora comprendí Que tú eres mi mala suerte Vete 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 Coge tus cosas y vete mujer Y no vuelvas más Déjame Déjame Déjame, déjame en paz Y ya no quiero Que vengas más He comprobado Que hago mal Creyendo Que puedes amar Solo me gustas De mi amor abusas Y tu muñeco no quiero ser más Fin que es quererme, fin que es amarme, para de eso provecho sacar Solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes Es mejor vivir así, mi amor como lo mereces Solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes Porque ahora comprendí que tú eres mi mala suerte Solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes Es mejor vivir así, mi amor como lo mereces Solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes Porque ahora comprendí que tú eres mi mala suerte Vente, vente, vente Culpa, eso es todo Los reyes presente Los reyes Ay, ja, ja, ja Y para qué presentarlo, ja, ja Para qué Cántalo, Troy Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ayúdame a cerrar estas heridas Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ayúdame a vivir esta tristeza Nunca me imaginé Nunca me imaginé Ay, amor 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 Ayúdame a vivir esta tristeza El festival de nuestra música nacional Nueva York Presente Presente Yadiel El jefe Jefe Amor mío Nunca me digas Que me vaya de tu lado Porque sin ti Porque sin ti Nada soy Nada soy Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay, amor Ay, amor Ayúdame a cerrar estas heridas Ay, amor Ay, amor Ayúdame a vivir esta tristeza Esto es lo que nos merecemos, Lucho Esto es lo que nos merecemos Dígame que no te fueras Y no te importe ¡Eh! ¡Silencio! Ya estamos aquí ¡Impacto, locos! ¡Hoy se bebe! ¡Puta, qué rico, eh! ¡Riquito, riquito! ¡La cinta del despacho! ¡Impacto musical! ¡Ahora! ¡Abandonado! ¡Hoy me dices! ¡Replicaste campanas tú Al marcar! ¡Panibosa! ¡Panibosa que te crees! ¡Pañana tendré dinero y te buscaré! Ya no, tus errores dirán Ya no, ya no Dejarás de querer y tal vez Olvidar en vez de amar El que la hace se olvida Pero el que la recibe nunca La vas a pagar, la vas a pagar Ya no, tus errores dirán Ya no, ya no Dejarás de querer y tal vez Olvidar en vez de amar ¿De qué sirvieron tantos años? Si me marcaste, me dejaste Algún día volveré a ser feliz Porque parlo más que tú Porque yo quise amar Sé amar de verdad Solucionenme en una de a dólar Pa' pegarme con yo ni la vivir Esos que venden donde la decís Abandonado, hoy me dices Replicaste campanas tú al marchar Sanidosa que te crees Mañana tendré dinero y te buscaré Ya no, tus errores dirán Ya no, en vez de amar Dejarás de querer y tal vez Olvidar en vez de amar Olvidar en vez de amar Ya al final descubrí que el amor no es complicado Y la complicada es todo Sé que me voy Porque hoy día nuestro amor No da para más Solo me queda recordar De aquellos momentos de amor y felicidad Me duele que sea así Yo no te hice este final Pero tú ya no me extrañas Y a mí me pasa muy igual Gracias por todo el amor Y por hacerme feliz A veces se hacen promesas Que no se pueden cumplir Adiós amor Adiós amor Adiós cariño Recuérdame siempre Adiós amor Adiós amor Adiós mi vida Recuérdame siempre Y olvidame Socioconstructora Y Raulito Chango El amigo del pueblo ¡RICO! Vengo a decirte Que me voy Porque ya nuestro amor No da para más Solo me queda Recordar De aquellos momentos De amor y felicidad Me duele que sea así Yo no quise hasta el final Pero tú ya no me extrañas Y a mí me pasa muy igual Gracias por todo el amor Y por hacerme feliz A veces se hacen promesas Que no se pueden cumplir Adiós amor Adiós amor Adiós cariño Recuérdame siempre Adiós amor Adiós amor Adiós mi vida Recuérdame siempre Y olvidarme Para Paolita Calderón Bruncano En Madrid, España Con cariño Amor es una canción Nunca quise Nunca amé Nunca extrañé Hasta que te conocí así Dejemos nuestro orgullo No miremos el pasado Ya me mando loca Música Voy llorando en silencio Mientras yo quiero pasar Y vas contándole a la gente Cuando yo sufro por ti El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Pero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío Que estoy pagando Para estar con algo así Pero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Música El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío Que estoy pagando Para estar con algo así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Música Intenté mil cosas Para olvidarte No de mil labios Para no recordarte Pero no puedo Rescarte ni a más Música Si dice que llegaré Pero junto a ti Llegué mucho más lejos Música Música Y con ustedes Voy llorando en silencio Mientras yo puedo pasar Vas contándole a la gente Cuanto yo sufro por ti El amor me está matando Mientras yo ocupo por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío Que estoy pagando Para estar con algo así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Música 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 El amor me está matando Música En esta ocasión Quiero brindar por ti Por cada uno de tus besos Besos más lindos que me diste ¡Santimieron! ¡Santimieron! Música Y porque la historia se repite Los polis internacionales Recorriendo el mundo Salud Salud Quiero beber Por ese amor Que me engañó Que me da copa Que me quiere embolachar Por ella Que con otro Se mario yo Salud Brindo por ella Que de borracho Más la recuerdo Salud Brindo por ella Quiero olvidarla Pero no puedo Quiero olvidarla Pero no puedo Mientras más tomo Más te recuerdo mujer ¿Por qué? Música Y porque seguimos creando étnicos Los polis de la coro Y el equipo yo es Internacional Música Música ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¡Dos piti! ¡Dos piti! ¡Dos piti! ¡Dos piti! ¡Dos piti! Música 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 Quiero olvidarla, pero no puedo Quiero olvidarla, pero no puedo Nada ni nadie podrá separarnos Por que este amor es entero Lucharé por tu amor aunque en esa batalla Pierda la vida mi corazón Por eso escucha mi amor Lucharé por tu amor Por los sentimientos de mi corazón Lucharé por tu amor Porque te amo y siempre te amaré Lucharé por tu amor Por los sentimientos de mi corazón Lucharé por tu amor Porque te amo y siempre te amaré Y un camerín para el amor Pa' que ya estamos ratitos los trimpando Cinco años papá Cantándole para ustedes Del pueblo y para el pueblo Sí señor Para sus propias canciones Una canción original Y ahora te digan Que no habrá más El amor verdadero no tiene límite El amor verdadero Simplemente no tiene un final Nooo 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 Adivina a quien quedó Que es La máxima Onda Pero que onda papá Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime en qué fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué, quieres marcharte Si te di, si te di todo el cariño que te merecías Dime por qué, por qué me quieres dejar ¿Por qué? Si tú me dejas amor, me corto la espera Si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime en qué fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué, quieres marcharte Tanto hiciste en irte, pues lángate Antes valías la pena, ahora ya me das pena Antes hiciste en irte, pues lárgate Antes valías la pena, ahora ya me das pena Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban al verte Que a otro le dabas tu amor Que a otro le dabas tu amor Mentirosa, traicionera Mentirosa, traicionera Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentirosa, traicionera Mentirosa, fuiste mala Mentirosa, traicionera 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 Pero sé que mi dolor no será eterno, dolor y sufrimiento por tus errores mujer Hoy de nuevo has jugado conmigo, hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban al verte que a otro le dabas amor Que a otro le dabas tu amor Mentirosa, traicionera, me engañaste con tus besos y te fuiste Mentirosa, traicionera, fuiste mala con mi pobre corazón Mentirosa, traicionera, fuiste mala con mi pobre corazón Fuiste mala con mi pobre corazón Expresar y luchar sin desmayar Talentos de varios Mentirosa, traicionera, me engañaste con tus besos y te fuiste Mentirosa, traicionera, fuiste mala con mi pobre corazón Mentirosa, traicionera, me engañaste con tus besos y te fuiste Mentirosa, traicionera, fuiste mala con mi pobre corazón Fuiste mala con mi pobre corazón Si es cumbia, tiene que sonar así Riqui, riqui, bong Pepe Lucho, Yamuka, DJ Enjoy Mix TV Online Bye